Lo primero que les llama la atención a quienes nunca antes han visitado este sitio de la geografía camagüeyana es la rareza de su nombre. Se llama La Por Fuerza y pertenece al municipio de Florida. Al indagar el porqué de semejante apelativo, nadie lo supo explicar. En cambio, la mayoría tuvo palabras para describir la extraordinaria transformación del lugar, lugar donde hasta hace poco había un preuniversitario en desuso, reconvertido ahora en viviendas para damnificados por el huracán Irma en Playa Florida y para otras personas necesitadas. Esta casita está cómoda, bonita, me gusta la casita, está bien hecha, no tiene problema, no tiene nada. Pienso que salir del peligro, de la orilla del mar por lo menos, de la corrección en los ciclones, cada vez que hay un ciclón hay que estar corriendo, por lo menos aquí estoy segura. El número de casas habilitadas en la comunidad La Por Fuerza en los últimos meses asciende a más de 50. Su conclusión corona el esfuerzo de centenares de floridanos de todos los sectores de la economía y la sociedad, los cuales trabajaron con denuedo para que estos coterráneos no se quedaran sin techo. Con razón, merecieron el saludo y el reconocimiento del jefe de la región estratégica oriental, general de cuerpo de ejército Ramón Espinosa Martín, quien visitó el sitio en compañía del secretario general de la CTC y del ministro de la construcción. Aquí, los principales dirigentes políticos y gubernamentales de la provincia de Ramontina les comentaron que, además de domicilios, en el lugar se crearon condiciones para que los nuevos moradores dispongan de bodega, consultorio médico y otros servicios básicos. Ejemplos similares los pudieron apreciar durante un recorrido que los llevó también hasta las inmediaciones de lo que fueran las escuelas de capacitación de la agricultura y la construcción, ambas en el municipio de Camagüey. Toda su infraestructura se readapta hoy a viviendas para personas afectadas por el ciclón, en una cuantía que, entre los dos antiguos planteles, llega a 90. Es de verdad digno de reconocer y de admirar, porque se ha puesto de manifiesto en primer lugar el principio de movilización del pueblo, para asegurar que sea justamente la cohesión, la integración de todas las fuerzas y medios bajo la dirección del Consejo de Defensa Provincial, que instrumente y asegure las prioridades para la recuperación del impacto del huracán Irma en la provincia. Este fue un reporte de Oreste de Casanova, Televisión Camagüey.